Con el alcalde Esmundo Pereira para que nos pueda informar cómo se viene evaluando para poder también ver esta situación del mercado de abastos de Chocope. Si bien es cierto, se ha creído conveniente el cierre de la parada, pero vemos que lo que es el mercado, que es una infraestructura con los ambientes cerrados, también es un riesgo. ¿Qué tal, amigo Jorge? ¿Cómo está? Buenos días. Mire, tuvimos una reunión con lo que es la parada, como usted dice, para activar los protocolos y conversamos con los encargados, con los representantes y se quedó a partir del día del lunes ya activar sus protocolos, sus pruebas COI, su carnet sanitario. Si no cumplen, se cierra la parada. Con respecto a lo que es el mercado, vamos a tener una reunión con los representantes del mercado para activar sus protocolos. Eso se ha quedado. Definitivamente, señor Edmundo, hemos visto también que vienen cumpliendo algunos comerciantes del mercado con los protocolos de vida y seguridad. Aquí lo que amerita es el control permanente para que de una u otra manera los casos no se sigan incrementando. Claro, es un foco ahí infeccioso lo que es el mercado, pero estamos tomando los medios. Vamos a conversar primero con los representantes siguiendo los pasos, primero con ellos, para llegar a un acuerdo. Luego de eso, si ellos no cumplen, ya tomaremos otra medida. Primero hay que conversar con ellos, llegar a un acuerdo. Luego de eso ya... ¿Se ha podido verificar que los puntos vulnerables para el contagio son los mercados, el paradero y algunos establecimientos que no cumplen con el aforo respectivo? Claro, eso es lo que se tiene que controlar ahora. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Claro, estamos evaluando ese tema porque también los paraderos es otro tema que están proliferando ahora los ambulantes. Entonces están ahora los de transportes, están en los paraderos viendo ese tema. Entonces se va a hacer la invitación para ver estos temas, más bien las estadísticas, se va a tratar las estadísticas como estamos. Se ha conversado ya con el doctor Zabaleta, que es el representante del seguro, donde se indicó que las estadísticas están bien altas, ¿no? Y ellos van a venir a explicarnos el día lunes, juntos con ellos, para tomar ya otras medidas, ¿no? Y finalmente el mercado y la paradita va a seguir en funcionamiento, siempre cumpliendo con todos los protocolos y también los certificados que de una u otra manera pues no tengan pues este coronavirus. Claro, por ahora se ha quedado que el día lunes ellos tienen que... el día viernes van a venir a dejar un empadrón. Tienen que estar empadronados, tienen que sacarse sus pruebas COVID, el día lunes tienen que estar con sus pruebas COVID, su carnet sanitario y poner unas cintas alrededor de cada puesto. ¿Estas pruebas COVID solo son para los comerciantes de la parada o también el mercado? Nos hemos reunido, como te digo, con los comerciantes de la parada. Ahora, se va a conversar con los comerciantes del mercado también para tomar esas medidas o protocolos. Se les va a exigir eso, ¿no? De no cumplir los de la parada, no habrá parada. Ya se quedó con ellos que si no cumplen, esas disposiciones no habrá parada. Del día lunes vamos a ir a evaluar con las autoridades que hemos estado reunidos. No cumplen, se cierra la parada. Definitivo, se cierra la parada. Eso es lo que se ha quedado. ¿Es el mercado o están evaluando? No, no, el mercado se va a conversar. Se va a conversar con los representantes del mercado para que cumplen los protocolos, activen sus protocolos. De una manera bien, se podría decir, porque no pueden estar algunos cumpliendo, otros no, porque atentan contra la salud. ¿Cuántos de la parada se encuentran al aire libre, alcaldes o cosa contraria con los comerciantes del mercado? Claro, el tema de la parada es un tema que no hay un control, no hay una entrada, una salida. Es un tema que no se puede controlar, pero vamos a activar los protocolos. Se ha quedado con ellos, se va a controlar. Si no cumplen ellos, o el comerciante que no está empadronado, no cumple con los requisitos que le hemos solicitado, se cierra la parada.